Gustavo Bolívar, usted sí tiene que dar explicaciones sobre lo que confiesa en este video porque usted es un funcionario del gobierno petropagado con dineros públicos. Fuerte mensaje Vicky Dávila a Gustavo Bolívar a través de su cuenta x arroba Vicky Dávila h. Usted dice esto en el video. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN y Semana, terrible, han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están boleándole al presidente, etc. Bueno, ese es el panorama. Yo creo que es positivo. El país necesita saber varias cosas y usted debe responder. El gobierno Petro ha liderado campañas de desprestigio contra Semana, Caracol y RCN por denunciar la corrupción en el gobierno. ¿Usted lidera las campañas de desprestigio contra los medios que demelan la corrupción en el gobierno Petro? El gobierno Petro paga las campañas de desprestigio contra Semana, Caracol y RCN con dineros públicos. ¿Cuánto cuestan esas campañas de desprestigio? Ese video llega semana porque afortunadamente hay gente del pacto histórico y del gobierno con ética que no comparte las porquerías que están haciendo. Y en este caso, ¿cómo intentan sepultar la libertad de prensa? Hasta Gustavo Bolívar responde.